A que no le cuentas si estás callado, es por lo que no piensas A que no le cuentas que te pones triste cuando a ti me dejas A que no le cuentas si te pones que te pones A que no le dices que ya no es tu dueña, que está en tu conciencia A que no le cuentas que otra vez por todas lo que estás pidiendo Y me quieres mío que tú perteneces a mi corazón A que no le cuentas a que no te animas a que no te pones Que ya no soportas tener que dejarme porque soy tu amante A que no le cuentas si te pones que te pones que te pones A que no le cuentas que el cuerpo te abraza sabes compararme A que no le cuentas si te pones que eres de dejarme A que no le dices que ya no es tu dueña, que está en tu conciencia A que no te pones que 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 tú perteneces a mi corazón Para que no te cuentes, para que no te amigas más de lo que vas a hacer Que ya no supuestas tener que quedarme Porque soy lo antes Para que no te cuentes, que no te cuentes No te cuentes, que no te cuentes